Hola de nuevo. Vamos a seguir con el ejercicio del cuadríptico plegado en InDesign. Nos habíamos quedado en el punto en el que habíamos pegado el contenido de la página 1 en las otras páginas. Yo supongo que habrá que hacer esto, por lógica habrá que reescalar esto, porque aquí los márgenes no son como en las otras páginas. Bien, así que vamos a seguir para empezar reemplazando el texto. Vamos a ir echando un vistazo al PDF. Por ejemplo, aquí esto sobra y aquí esto sobra también. Y aquí también esto sobra, creo. Sí. Vale. Ok. Vamos a reemplazar el texto. Más o menos rápidamente. Entonces, en el cuerpo 2, no. Vamos al cuerpo 5. Aquí, fijaos. Lo que voy a hacer... Sí, mirad. Si le doy un, dos, tres, tres clics selecciono es toda la frase. Entonces, ahí lo copio y lo pego. Voy a mirar aquí porque es que estoy un poquito confuso. Aquí 5 y lo pego. Vale. Ok. Vamos a copiar todo esto. Comando C. Mira, aquí hacemos comando A. Nos metemos dentro del marco y hacemos comando A para seleccionarlo todo. Comando V. Ok. Vale. Ahora vamos a coger esto. Comando C. Y aquí comando A, comando V. Vale. Cuerpo número 6. Copio esto. Lo pego. Copio esto. Comando A. Comando A, comando V. Ahora tendremos que ir reajustándolo todo. Vale. Copio esto. Para más información... Eso está aparte. Vale. Pues lo vamos a dejar de momento. Vamos a ir rectificando ahora todos los... todos los problemas. Bien. Y ahora vamos a echar un vistazo al original. Vamos a ir viendo cómo va esto. A ver, por ejemplo, detrás de cuenta family, aquí... ahí tengo que borrar el espacio, darle a Enter. Por ejemplo, con tu nómina, pues detrás de la coma, borro el espacio, le doy a Enter. Aquí, facilidades únicas para tu familia. Aquí, os recuerdo, facilidades únicas, borro el espacio. Y os recuerdo que aquí no se le podía dar a Enter porque salía una línea de... bueno, lo primero que creo que aquí hay que borrar un espacio, hay que borrar un salto. Y ahora aquí donde dice Únicas, si le doy a Enter, vaya... le voy a dar a doble clic para que se adapte. Lo que os decía es que aquí no se le puede dar enter normal porque sale un nuevo filete. Entonces, os recuerdo que aquí lo que había que hacer era un salto forzado. Mayúsculas, Enter. ¿Vale? Aquí sucede igual. Hay que borrar como un renglón y decirle después de la coma de ti. Ahí se borra el espacio y mayúsculas Enter. Se le puede dar siempre a doble clic aquí. El caso es que quede encajado el texto en su tamaño. ¿Qué más? A ver, aquí... Esto lo retocaremos ahora poco a poco porque aquí lo que hay es una lista de viñetas y lleva unos espaciados diferentes, pero eso lo vamos a hacer ahora. A continuación, vamos a arreglar esto. Esta caja, si os fijáis, continúa leyéndose aquí. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos una caja que está desbordada y este que en realidad no debería estar aquí. Entonces me voy a meter dentro, comando A, lo borro y voy a enlazar este con este. Recuerdo que eso se hace desde aquí, haciendo un clic en la cruz roja. Se le da aquí en el cuadro vacío. Y si quiero que cuadre exactamente con el original, pues me tengo que fijar que en realidad son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis renglones. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con lo cual me sobra uno. Efectivamente acaba ahí. Y aquí, pues basta con darle aquí doble clic arriba y entonces ya se adapta, se queda abajo pegado. ¿Qué más? Aquí, aquí, vamos allá. Todo lo que tu familia. Ahí hay que hacer un mayúsculas enter. Aquí hay que borrar un salto. Aquí doble clic. Vale, está correcto. Un pack digital. Detrás de digital hay que hacer un enter. Y aquí igualmente hay que poner primero el estilo de... Vale, de momento lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a ir a arreglar lo de las viñetas. Vamos a crear un estilo para estas listas de viñetas. Que va a estar basado en el estilo uno también, puesto que es el mismo tipo de letra. Y es el texto corrido, con lo cual en realidad es como el texto corrido, pero con viñetas. Vamos a decirle aquí que me lo ordene. Y le voy a decirle texto corrido, archivo, nuevo estilo de párrafo, aquí le vamos a decirle 06, lista con viñetas. Y le vamos a decirle basado en el 1. Si queréis ir viendo como sucede esto, pues mirad, lo que podemos hacer es, por ejemplo, seleccionar todo esto. Incluso así, en plan, para que se vea mejor. Le vamos a aplicar el 6. Y vamos a ir editándolo. Y así vemos lo que sucede. Lo primero es que hay que quitarle el espacio anterior. Porque es demasiado. Hay que dejárselo en 0, ¿vale? Para que estas líneas concretamente estén más pegaditas. Luego hay que ponerle un espacio posterior de 5 puntos. O sea, también hay que reducírselo, puesto que el otro era demasiado grande. Y ahora que los espacios están bien, hay que decirle que tenga viñetas a estas líneas. Eso se hace desde viñetas y numeración. Tipo de lista con viñetas. Bien, por defecto salen unos boliches. Y por defecto sale un tabulador que mide 12,7 milímetros. Que es mucho. ¿De acuerdo? Os cuento, cuando utilizamos listas con viñetas. Fijaos. Voy a cambiarle el tamaño del tabulador para explicaros un poco de qué va esto. Bien, ya que está el estilo aplicado le voy a dar OK. Para quitarle el resultado y que entendáis mejor. Incluso W. Mira, cuando se usan listas con viñetas hay dos formas de hacer la separación entre lo que sería la viñeta y el comienzo de la línea. La más sencilla es tocar esa casilla que ponía tabulador que simplemente, como sabéis, entre una viñeta y la siguiente palabra hay un espacio. Y ese espacio por defecto se le mete un tabulador. Aunque cuando lo pongo con caracteres ocultos no se ve, tenéis que pensar que aquí dentro hay un tabulador. Lo sé porque en el apartado de lista con viñetas, aquí... Sí, ¿qué me dice? Me dice, vale, vamos a hacer una lista con viñetas. ¿Qué carácter vamos a usar? El boliche. Y después del boliche, ¿qué quieres que te ponga? Un tabulador. ¿Vale? Esto de acento circunflejo de minúscula en lenguaje InDesign significa un tabulador. ¿Ok? Y entonces quiere decir que las viñetas son boliches, que después del boliche va un tabulador y que el tabulador va a medir lo que ponga aquí. Os recuerdo que los tabuladores son como un espacio chicle que tú le puedes poner la anchura que tú quieras mediante una serie de herramientas que trae el programa. ¿De acuerdo? Los tabuladores se pueden cambiar. Aquí no es lo normal, aquí solamente es cuando son listas numeradas, listas con viñetas. Para manipular tabuladores, pues tenemos una herramienta entera aquí que se llama tabulaciones, que es una regla. ¿Ok? Y luego tenemos los estilos de párrafo, que tienen en sí un apartado de tabulación, que es la misma regla pero insertada dentro de un estilo. Entonces, ese espacio chicle, como digo, se le puede poner de dos maneras. Si tú quieres que la línea, cuando salte de línea, el texto te quede alineado con la izquierda del boliche, pues entonces simplemente la forma más sencilla es la que acabo de hacer. Tocarle esa casilla que se llama tabulador. Sin embargo, si tú lo que quieres es, como en el caso de mi ejercicio este, que la segunda línea te quede alineada con la primera línea o todas las que hubiera aquí debajo, lo que tienes que hacer ya es algo más complicadillo, no es mucho más, pero es simplemente que tienes que quitar lo del tabulador ese que hemos dicho y tienes que ponerle como una sangría de izquierda para que todo esto se mueva hacia la izquierda y luego tienes que darle una sangría de primera línea negativa. Es muy curioso porque la sangría de primera línea la solemos conocer para hacer que el texto se meta hacia adentro, por ejemplo, para que esta palabra ahora se metiera hacia adentro. Pero en este caso hay que hacer una sangría de primera línea negativa, que es como si la palabra ahora estuviera más a la izquierda, lo que se suele llamar una sangría francesa. Bien, pues la sangría francesa, que está totalmente obsoleta, ahora se usa para poder hacer viñetas. Espero que haya quedado clara la explicación, es un poquito lioso, pero es la forma habitual de hacer que quede bien alineado todo. Vamos a volvernos a hacer esto porque lo primero que tenemos que hacer es hacer que la viñeta no sea el boliche, no siempre una viñeta tiene que ser un bolo. Vamos a decir de aquí que queremos en realidad añadirle un cuadradito. Entonces aquí los que vienen son muy pocos de regalo, vamos a decirle añadir y vamos a elegir, un segundo, de otra tipografía. Vale, de la Arial Black. No sé por qué hice esto, supongo que porque la Fruitinger no traería un cuadradito que me gustara, pero la Arial Black la tiene todo el mundo en sus ordenadores. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que si recopiláis para impresión, si empaquetáis el archivo InDesign, no se os olvide que al haber usado la Arial Black también va a meter en el paquete la Arial Black. Entonces para que no os quedéis así descuadrados de por qué aparece la Arial Black, es por ese motivo. Entonces aquí tenemos que localizar un cuadradito, pero el pequeño porque hay dos, no confundáis con el grande porque hay otro que es grande, lo veis aquí, este. En realidad el que quiero es el pequeño este. A ver cómo se llama, se llama Black Smoke Square, muy bien, un cuadrado pequeño negro. Pues le damos a añadir, ok, aquí aparece y lo selecciono. ¿Veis cómo automáticamente ha cambiado? Ok, pues además de haberle puesto este tipo de viñeta, vamos a hacer lo que os he explicado antes. Vamos a, ah bueno, esto no me deja tocarlo, vamos a ponerle la sangría de izquierda de 6 puntos y la sangría de primera línea de menos 6 puntos. Fijaos que en el momento que tú tocas esto, esto es como que queda inutilizado, es un poco, aquí faltaría una raya porque es como para decirte, mira, o trabajas así o trabajas así. Lo que ha pasado aquí es como os he dicho, ahora es como que todo el texto se ha metido para la izquierda y solo la primera línea se ha metido, perdón, para la derecha y solo la primera línea se ha retrocedido para la izquierda. Y así queda correcto, ¿vale? Queda alineado esto uno debajo del otro. Si le queremos cambiar el color a la viñeta, como es el caso, no se hace nunca desde aquí, no se puede hacer desde aquí, sino que hay que ponerle un estilo de carácter a la viñeta que se le pone desde aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo eso posteriormente, de momento vamos a darle a OK y vamos a hacer ahora estilos de carácter. Estilos de carácter os recuerdo que se le aplicaban solamente a un carácter, a dos caracteres, a palabras sueltas en este caso es para poder ponerlas negritas. Normalmente cuando se hacen estilos de carácter no es necesario poner negritas, muchas veces lo que se pone es destacado porque al fin y al cabo lo que tú haces con las negritas es destacar. Si el día de mañana necesitas cambiarlo y decides que en lugar de negrita lo quieres rojo o lo quieres de otra manera, pues simplemente se llama destacado. En este caso vamos a poner negrita y lo que vamos a hacer es darle un estilo de fuente 65 que es bold 65 bold, aquí está mal es pues vaya un segundito porque me he equivocado y he puesto 65 bold y no existe 67 a ver, que me estoy liando no no es que no existe bold es que no existe bold, es que es medium bueno, espérate un momento porque me estoy oyendo loco vamos a ver bueno, primero voy a arrancar esta aplicación que se me ha cerrado vamos a ver, vamos a irnos a cualquier estilo de párrafo y vamos a ver aquí como va esto es 65 bold pues entonces no comprendo nada vamos al estilo de carácter y aquí 65 pues pasa de mí totalmente bueno, lo voy a dejar así a ver si funciona es que el hecho de usar esta tipografía igual no ha sido como muy buena idea porque como vienen nombradas con el estilo de fruitiger medium es que es una cosa súper extraña porque el peso a la que caigo, el peso cambia con el primer número el peso de la tipografía es base, light redonda book roman 65 cada vez que sube un número ah, pues entonces 75 ¿por qué no está aquí entre medium y heavy? a ver ah, black 65 bold no sé, mira, se está volviendo loco esto no lo sé vale ¿qué más? pues nada vamos a decirle ok este es el típico de errores de casos que os digo que cuando si cambiáramos la tipografía como la mayoría de las fuentes se llaman bold y no 65 bold empezarían a aparecer palabras en rosa ¿no? resaltadas en rosa habría que coger venir aquí cambiar esto decirle que no es 65 sino solamente bold a secas pero bueno es por el tema de utilizar esto vamos a poner en negrito las palabras que vengan en negrita a ver aquí no hay ninguna y aquí pues viene nueva cuenta family vale, vale, vale pues venga nueva cuenta family que no sé si el 2 también creo que el 2 no ¿qué más? todo el párrafo de abajo menos el 3 creo que el 3 creo que tengo mis dudas sí que entra vale, aquí es todo el párrafo aquí es préstamo family aquí abajo es todo esto y aquí no hay nada en negrita vale, esto bueno y también creo que aquí va en negrita los numeritos vale, pues entonces es el 2 este este 3 este 4 y creo que en la página 1 el número 1 aquí en la página 1 por lo que creo no hay nada vale seguimos vamos a hacer ahora otro estilo de párrafo otro estilo de carácter partiendo siempre del ninguno le vamos a decir negrita cyan podríamos poner destacado cyan o algo así pero este está basado en el 1 porque claro es negrita pero la diferencia es que va en color cyan con lo cual tenemos que coger el pantón si os preguntáis por qué estamos usando un pantón es porque esto es un trabajo corporativo o sea es un trabajo de la caixa y entonces pues para que quede ese cyan tan fuerte propio corporativo de la caixa pues se ha decidido usar el pantón o sea que sería un trabajo a 5 tintas sería CMK puesto que ya va fotografías si no recuerdo mal ya fotografías a color aquí hay cosas a color lo veis es CMK pero además tiene que llevar el pantón corporativo ok vamos a ver qué es lo que va aquí en la página primera nueva cuenta family todo esto y televisor Samsung incluyendo el superíndice qué más ya está no hay más vale ahora vamos a crear otro estilo de carácter basado en ninguno que se va a llamar cyan sin más y que básicamente lo que tiene es el color de los caracteres de color pantón cyan ¿para qué? pues en realidad solamente es para poder ponerle las viñetas de color cyan esto no se puede hacer aquí a mano si tú intentas seleccionar la viñeta no te deja esto solo se puede hacer desde el estilo dándole doble clic al 6 y en el apartado viñetas le dices que el estilo de carácter que quieres para la viñeta es el 3 aprovecho para deciros que si por casualidad la viñeta la quisierais más arriba más abajo tendríais que coger y aplicarle en este estilo mismo de en lugar de llamarlo cyan yo lo hubiera llamado entonces ya viñeta y en el apartado caracteres avanzados desplazamiento vertical aquí tendríais que decirle 1 ¿veis como sube? o menos 1 o menos 2 y entonces baja vale esto sería para poder mover la altura de la viñeta bien ahora vamos a hacer superíndices o sea vamos a empezar por aquí y vamos a decirle que esto es un superíndice ¿dónde? pues aquí arriba mismo de esta forma más rápida creo que el otro es S efectivamente vale estos son ajustes manuales que tenéis que ir palabra a palabra haciéndolos de hecho vamos a hacer ahora también un ajuste manual que también lo podríamos hacer con un estilo de carácter si queremos pero lo vamos a hacer como son muy pocas aquí le vamos a decir que sea cursiva la palabra pack entonces lo vamos a seleccionar y con el panel el carácter o incluso aquí arriba va un poco igual directamente le decimos italic hay otra por aquí que es online no lo podemos hacer con un estilo de carácter porque como podéis ver aquí esta es negrita la otra es redonda y entonces hay que ponerle bold italic y la nomenclatura esta es muy poco práctica por mucho que el señor Frutiger pensara que era muy útil sería para otra época porque una vez que aparecen los ordenadores esto ya no es útil vamos a ver si hay alguna cursiva más aquí hay cursivas pero no hemos llegado y yo creo que ya está vale bueno y el último ajuste manual es en la página 5 aquí en este párrafo le vamos a meter comando alt que es le vamos a meter espacio anterior en 9 puntos vale es simplemente para que esté un poquito más separado de esto de la anterior bien pues de momento hemos terminado con los textos principales aunque hay que poner más todavía vamos a ponerle el candado a la capa textos y vamos a crear una nueva que se llame fotos esta la vamos a poner abajo del todo y vamos a irnos a la página 4 vamos a coger la herramienta marco rectangular vamos a echar un vistazo aquí estamos ahora haciendo aquí tenemos que hacer una foto vamos a poner aquí antes de dibujar por lo que os comenté aquí en otro ejercicio yo lo que miro es aquí arriba que trazo quiero le digo trazo ninguno que relleno quiero le voy a decir pantón al 60% y voy a hacer esto así bueno se me ha estropeado no sé muy bien por qué pero lo importante es que no tenga trazo porque si tiene trazo os recuerdo que luego se suele quedar mal a ver esto lo pasamos aquí un segundito vamos a hacer una cosa vamos a copiarlo de aquí vamos a la página 7 y lo vamos a pegar en el mismo lugar vale yo es que creo que lo que pasa aquí es que esto hay que aumentarlo y aquí también vale y en esta página según dice las instrucciones hay que decirle a ver que la altura sea 166 a ver un segundo ah sí claro porque por aquí por debajo está en blanco vale vale y que la posición de i sea 108 no esto está mal a ver por aquí es blanco por abajo también está claro que esto debe ser con el punto de referencia en el centro sí hay algún error en el enunciado porque el punto de referencia es en el centro ok bloqueo la capa fotos porque esto es como para no sé ahora lo veremos y vamos a photoshop venga nos dice el enunciado que vayamos a photoshop pues vamos a photoshop abramos la foto 01 en photoshop vale mi photoshop está en inglés esperad un segundito que lo voy a abrir en versión 2019 dice abre en photoshop la imagen y aplicaré un ajuste de blanco y negro ajuste de blanco y negro ah ok entiendo que lo que vamos a hacer luego es darle un modo de fusión vale ajuste de blanco y negro bueno como no me dice el enunciado como quiero que lo haga yo siempre lo voy a hacer con una capa de ajuste que siempre es menos destructivo vamos a decirle capa de ajuste de blanco y negro y lo vamos a ajustar a nuestro gusto nuestro gusto quiere decir el contraste básicamente o sea que yo por ejemplo pues con este dedito puedo decidir pues no sé por ejemplo que esto esté un poquito más claro o menos claro en este caso yo creo que hay poco ajuste que hacer yo creo que quizás el pelo del chaval quizás no el pelo sino los tonos oscuros quizás haya que oscurecerlos un poco esto más pero por lo demás yo creo que es todo igual esto quizás un poquito más claro ya está así se va a quedar y ahora lo vamos a guardar vamos a decir archivo guardar como esta imagen presuponemos que está sin compresión puesto que nos la han dado en formato TIFF vamos a ponerle de nombre foto01 blanco y negro para saber nosotros lo que es y ahora RGB para saber que está en modo de color RGB muy importante eso y en las opciones de guardado lo vamos a guardar aquí mismo para que nos vamos a complicar más muy importante que digamos queremos capas porque si no queremos capas luego esto desaparece incrustar el perfil fundamental compresión no le podemos decir JPG porque si esto va a ser un diseño de impresión que se va a ver de cerca como es el caso de un folleto pues siempre se va a perder calidad entonces es mejor si la fotografía se ha hecho en RAW sin compresión ninguna es mejor guardarla o bien con compresión de imagen ninguna o zip que al menos comprime un poquito más sin destruir la calidad lo más mínimo comprime quiere decir que a lo mejor el archivo pesa dos o tres megas menos pero no se pierde absolutamente ninguna calidad vale vale tenemos que hacer lo mismo con la foto dos y la foto tres vale podemos hacer lo mismo con la foto dos y la foto tres bien en principio no le voy a tocarlo voy a ponerle ajuste blanco y negro aquí capa de ajuste blanco y negro pero no voy a tocar creo que nada paso esto ya si lo queréis lo hacéis vosotros pues nada mismo nombre solo que se lo llaman foto dos y compresión zip aquí igual capa de ajuste blanco y negro yo creo que aquí tampoco hay nada raro es que estoy observando pero no veo que haya ningún que no es que ya se haya elegido que la camisa de él por ejemplo sea de otro color ni nada es una conversión a blanco y negro simple vale ahora me dice el enunciado que abra la foto tv pues venga vamos a abrir la foto tv vale ahora hay que quitarle el fondo blanco porque aquí está como en plan sin fondo y esto se puede hacer de varias maneras se puede intentar hacer en photoshop con la pluma un trazado que esto es lo que se denomina un trazado de recorte es un poquito más lioso pero es una técnica que funciona muy muy bien y que es muy antigua pero cuando el fondo está súper claro que es del mismo color y que va a funcionar muy bien la varita mágica pues lo que se hace normalmente es que se le quita la el candado o incluso hay gente que le da comando j que esto lo que hace es duplicarme la capa mucha gente le quita el ojito a la capa de fondo y a la capa 1 pues empieza a trabajar sobre ella en este caso me dicen que utilice la varita mágica pues nada vamos a buscar la varita mágica por aquí está aquí letra W tened cuidado porque la W sirve para varias herramientas nada me aseguro que la tolerancia es 32 que pone contiguo y le doy a click tiene que poner contiguo porque si no puse la contiguo lo que puede pasar es que se seleccione algún blanco de aquí dentro o sea de hecho fijaos él lo que hace es tomar una muestra de ese blanco y decir a ver donde está este blanco en la foto me dice por todo esto pero también aquí en el cielo vale entonces la idea es que esté contiguo y que yo le dé aquí en principio la selección es súper tonta súper sencillo pero aquí hay un pequeño hueco en el cual hay que añadirle la selección esto se hace pulsando shift y haciendo aquí un clic y entonces ya son dos zonas las que se recortan vale bien pues lo que me dicen es que hago una máscara de capa a esta capa de hecho voy a poner nombre y ¿cómo hacemos la máscara de capa? pues previamente habiendo hecho la selección el botón de máscara de capa es este de aquí abajo pero fijaos si yo le doy lo que tú digamos ocultas es la parte seleccionada bueno al revés es la parte no seleccionada pero el caso es que yo clique lo blanco el caso hay que hacerlo al revés vale si hubiera seleccionado el televisor hubiera tenido sentido pero como es seleccionado lo contrario tengo que hacer lo siguiente tengo que mantener pulsada la tecla alt y darle a la máscara de capa y entonces me genera aquí la máscara vale ya la podéis ver si pulsáis alt clic la veis fácilmente y esto me permite una forma de trabajo no destructiva que es la forma que tenéis que intentar siempre trabajar pues nada que guardemos igual que la otra comando mayúscula S y le vamos a poner pues televisión no sé muy bien sin fondo punto tif ah una cosita que creo que no le he marcado la casilla del tif de transparencia aquí fundamental si no marcáis la casilla de guarda de transparencia entonces el programa siempre te da advertencias de oye que sepas que la transparencia falla en algunos programas bueno vale según un momento dado si os falla alguna vez en vuestra vida el tif usar psd que el psd no falla la compresión de capas le dices cif si vas a tener capas también lo más conveniente es decirle que la compresión de capas también sea cif así lo que nos queda siempre es un archivito más pequeño vale pues vamos a cerrar esto photoshop comando q vámonos a indesign vámonos a la capa fotos le voy a quitar el candado no sé por qué se lo puse selecciono este marco y le doy a comando d comando d os recuerdo que es colocar entonces aquí tenemos el ejercicio 22 imágenes y aquí concretamente creo que va la foto 1 esta es la portada del folleto entonces tenemos que ponerle esta vale la foto queda obviamente enorme veis está enorme aquí pero para eso tenemos las opciones de encaje que ya conocemos que son botón derecho encaje llenar el marco proporcionalmente vale ahora es el momento de si quiero echarla más para la izquierda más para la derecha os recuerdo que esto se hace dándole doble clic por ejemplo y con los mismos cursores o shift cursores vas como más rápido así se va a quedar si quisierais escalarla también podéis escalarla en este caso también la podríais subir para arriba está encajada con lo cual hay que tener cuidado de subirla para arriba para abajo en principio está bien así vale no no está bien porque estoy viendo la mano de él aquí está claro que algo estoy haciendo mal vamos a ver chico esta mano vale no puedo escalar desde aquí porque entonces creo que aquí lo que hay que hacer es jugar espérate porque aquí me estoy yo volviendo un poco tarumba vale esto es que creo a ver un segundo por ejemplo estoy volviendo si es simplemente que hay que escalarlo aquí con shift muy importante siempre me estoy fijando en a ver cómo va el pelito del muchacho más o menos así la mano es más o menos así pues ya está ok ahora diréis y bueno qué sentido tiene esto si la foto se ve con fondo blanco el marco se ve con fondo cian porque no lo podíamos haber hecho esto en photoshop bueno a ver lo hemos decidido hacer aquí por la sencilla razón de que este marco va con una tinta plana de acuerdo la tinta cian entonces aunque en photoshop se pueden manejar tintas planas pero es muy lioso no merece la pena hacerlo en photoshop mucho mejor hacerlo aquí entonces cómo se puede hacer que esto se funda con lo anterior a ver también podríamos haber hecho una cosa podríamos haber hecho perfectamente en photoshop un monotono lo que se llama un monotono o incluso podríamos haber convertido la imagen a escala de grises es que hay tantas opciones el caso es que yo decidí hacer esta y para ello lo que hago es selecciono el contenido de la foto o sea pulso aquí en medio o le doy doble clic o cojo flecha blanca el caso es seleccionar el contenido os recuerdo que flecha negra es el marco flecha blanca el contenido y ahora que tengo seleccionado el contenido le voy a meter modo de fusión solo al contenido ¿cómo se le meten los modos de fusión aquí? es un poquito lioso tienes que irte a efectos transparencia ¿dónde está? aquí arriba pues mira aquí está la opacidad aplicar efecto no aquí sombra paralela aquí aquí arriba se puede sacar transparencia también se puede sacar del botón derecho botón derecho efectos aquí está transparencia creo que también en objetos efectos transparencia hay como tres sitios o cuatro donde hacerlo esto es un poquito lioso porque los efectos tienen un montón de cosas se parecen un poco a los estilos de capa de photoshop ¿veis? tiene algo parecido la sombra paralela el bisel y relieve y tal pero lo lioso de aquí es que se lo puedes poner al gráfico en este caso solo es un gráfico pero si fuera un marco podría tener al relleno al trazo al texto a todo es un poco lioso y los modos de fusión también los considera una forma de efecto lo cual es también muy lioso puesto que en ningún otro programa se consideran un efecto en sí ¿vale? entonces aquí lo que hay que hacer es decirle multiplicar y al multiplicar hacemos que de esta foto desaparezca el color blanco y se funda con lo que tenga debajo lo que tiene debajo es el cian pantone este del marco y así de sencillo ¿vale? entonces esto hay que hacerlo igual con todas las fotos pues nada vamos al lío aquí que mete a la niña pues venga comando D cogemos donde diga foto 2 efectivamente aquí volvemos a lo mismo encajar llenar proporcionalmente vamos a ver la niña exactamente que se le ve la niña vamos a escalar nuevamente pero ojo siempre con shift y siempre desde arriba para no liarla aquí por lo que veo la niña es más pequeña es que yo creo que en este caso un segundito voy a decir encajar contenido proporcionalmente porque yo creo que es que en este caso es mucho más sencillo es solamente ponerle encajar contenido y bajar esto hasta abajo efectivamente es que es así incluso el vasito está un poquito más abajo vale muy bien pues con la foto seleccionada también pues le damos aquí a FX transparencia modo de fusión multiplicar ok comando S vamos a hacer lo mismo con esta familia feliz os he fijado las cosas que se usan para vender cuentas bancarias a ver encaje contenido a ver si así también me cuadra la idea efectivamente es muy parecido entonces esto para abajo con shift muy importante él tiene esto muy pegado y aquí hay menos hueco aquí hay que tirar para acá es algo así pues sí pues así mismo vale selecciono FX transparencia multiplicar si no si no os fiáis de aquí de que quede bien siempre podéis aseguraros echándolo para abajo con cursores y haciendo que la foto rebase el marco vale así te aseguras que no la vas a liar aquí igual le puedes dar para abajo así te aseguras que no queda feo bien ahora vamos a hacer esto estas dos fotos de acuerdo las vamos a poner vamos a ir a decirle página 2 doble clic aquí en la página 2 vamos a coger un marco gráfico vamos a quitarle el color color ninguno vamos a hacer un clic y 36 tabulador 36 bien este marco lo vamos a intentar alinear su parte superior con aquí se ve con la parte inferior de este texto o sea este texto está bloqueadísimo estaba recogido para que su altura fuera justo con el texto y este marco tiene que estar alineado con eso vale ahora vamos a mover vamos a duplicar para que haya otro marco a un milímetro si lo quisiera hacer a ojo pues mayúsculas y tal pero si lo quiero hacer con cantidades exactas pues botón derecho por ejemplo transformar mover es una de las formas vamos a previsualizar posición pues le tenemos que decir 36 veis pues tenemos que decirle 37 porque quiero que esté a un milímetro vale y le digo copiar veis está a un milímetro ahora voy a seleccionar ambos los voy a agrupar con comando G y los voy a alinear al centro ¿con qué? con el panel alinear es verdad que también se puede usar shift y tal hasta que te salga alguien inteligente pero vamos a usar aquí el panel alinear ¿dónde está alinear? pues alinear si tenéis una pantalla muy larga os saldrá aquí arriba y si no ventana objeto alinear ok no sé si hay hueco lo podemos intentar poner aquí y esto como yo no lo uso apenas pues no quiero eso lo que quiero es un segundo esto lo voy a cerrar vale que me estoy haciendo un lío tremendo eso es lo que yo quería incluso esto que yo sepa antes se podía esconder ah no la haría no vale no sé antes se podía esconder no tengo muy claro por qué no se puede esconder no sé ala no sabía vale lo dicho alinear con la página ¿de acuerdo? selecciono esto y le digo al centro ya está desagrupo comando mayúscula G igual que en Illustrator estoy intentando digo quitarle esto porque creo que en Illustrator se puede quitar aquí no estoy 100% seguro bueno ahora vamos a hacer el texto de la página 2 que lo vamos a hacer cogiendo la herramienta texto fundamental cada vez que cojáis la herramienta texto por favor mirar estilos de aquí vuestra mirada tiene que irse automáticamente aquí si tenéis pulsado este estilo todo lo que escribáis saldrá con este estilo y eso ahí empiezan los quebraderos de cabeza vale que hacer así clic asegurarme que está en ninguno asegurarme que está en ninguno vale hago la caja la caja de texto tiene que ser igual de ancha que los márgenes escribo infórmate en nuestras oficinas o en vale es que ese texto creo que no está en el documento ah si si está vale pues lo copio lo pego que más tiene que estar alineado con el texto del eslogan principal de la página 1 o sea que este tiene que estar con este vale pues ahí o sea la parte de arriba de este texto con la parte de arriba de este vale con el marco seleccionado le voy a decir nuevo estilo de párrafo y le voy a decir que esté basado en el texto corrido por lo de siempre lo vamos a llamar 07 información que tiene esto de diferente porque es 66 bolitalic tamaño 12 interlineado 13 tracking 10 sangría y espaciado está equilibrar líneas irregulares para que no quede sangría de izquierda 5 será para que quede alineado justo con la foto espacio anterior y espacio posterior 0 y ya está y ahora que ya tenemos esto pues le damos doble clic ahí y ahí queda el testito vale comando S bien bien el enunciado dice desde el panel vínculos vámonos al panel vínculos asegúrate de que ppi efectivos es decir los píxeles por pulgada efectivos tienen un valor de 300 en cada una de ellas si no lo tuviera deberías disminuir el tamaño de la imagen hasta que fuera 300 ok lo que quiere decir es que pulsemos aquí eso tendríamos que haber hecho al colocar la imagen y nos aseguremos de que los píxeles efectivos son más de 300 puesto que eso es un trabajo para imprenta y lo mínimo que tienen que ser son 300 vale entonces cojo esta foto me dice que es 600 muy bien bien cuando tengamos fotografías que tienen muchos píxeles efectivos por debajo por encima de los 300 a la hora de hacer un trabajo para imprimir lo que va a suceder es que estamos cargando digamos un archivo con muchos más píxeles de los que se necesitan en realidad en principio esto no es problema esto a la hora de exportarlo el pdf hay una opción en la que tú puedes decirle mira recórtame todos los píxeles por pulgada que haya por encima de 300 el propio programa al exportártelo te lo recorta y también hace que mengue el tamaño de la foto digamos a nivel de megabytes y eso hace que el pdf final pues pese menos que le cueste menos procesar en imprenta etcétera de acuerdo entonces lo suyo es no ponerle mucho más de 300 a veces se le pone un poquito más de 300 por si en imprenta tienen que retocarlo moverlo o algo pero bueno en principio eso es lo suyo asegurarse de que esto está bien ahora vamos a la página 8 páginas vamos a darle doble clic a la 8 y lo que vamos a hacer es en la página 8 este cintillo así azul eso va a ser un marco de texto entonces vamos a lo mismo página 8 me acerco me aseguro de que estilos de carácter no hay nada raro estilos de párrafo no hay nada raro incluso estilos de objetos también habría que asegurarse que no hay nada raro marco gráfico básico marco de texto básico no está de más que lo pulsemos con alt para que se quede y selecciono la herramienta de texto y hay que hacer un marco de texto que toque la foto vale tiene que tocar a la foto vamos a cuerpo 8 creo que es el texto que pone para más información vale pues este de aquí lo copio y lo voy a pegar aquí este marco tiene que tener unas medidas muy concretas que son 96 de ancho vamos a hacer una cosa vamos a marcarle esta esquinita de aquí y le vamos a decir a ver de ancho 96 con 5 de alto 10 con 7 y que esté ubicado en I 174 y ahora con el texto seleccionado vamos a crear un nuevo estilo de párrafo que se va a llamar cintillo va a estar basado esto no sé cómo ponerlo para que lo veáis un segundo no me deja vale va a estar basado en el 1 y tiene la tipo es bold interlineado automático tracking aquí es negativo para que esté más pegadito a equilibrar las líneas irregulares para que se quede alineación a la derecha porque efectivamente si os fijáis aquí está realmente alineado a la derecha el texto sangría de derecha 24 eso es mucho pero es que lo que hay que hacer aquí es dejarle un huequecito aquí bien grande para que se le pueda poner estos pictogramas de aquí claro que eso no hace falta tampoco hacerlo con una caja de texto entera y tal pero en fin este es el método de trabajo que a mí me gusta y por eso lo hago así espacio posterior cero espacio anterior cero y color de caracteres papel tened cuidado con esto porque cuando le ponéis color de caracteres papel enseguida desaparece el texto no lo vais a ver hasta que le pongáis un color al marco vale esto se puede hacer perfectamente manualmente o sea yo le puedo poner que esto lo tenga de fondo de color cyan pero voy a aprovechar y lo voy a hacer con estilo de objeto porque en realidad no me cuesta tampoco mucho trabajo y así lo vamos repasando con el mismo objeto seleccionado si queréis le podéis decir un nuevo estilo de objeto le vamos a poner cero dos cintillo y lo único que vamos a ponerle a este estilo es que tenga ese color de relleno pantón vale que más opciones generales de marco de texto aquí esto es el equivalente a cuando le das botón derecho opciones de marco de texto es lo mismo por eso aparecen los mismos parámetros que aparecen ahí entre ellos lo que llamábamos la alineación vertical que aquí lo llama justificación vertical el texto está alineado arriba si le decimos alineado al centro veis el texto se queda alineado al centrito y ya está en principio es correcto solamente que me estoy dando cuenta que este texto aquí sobra vale y ya tenemos bastante hecho el trabajo faltan los faltan los pictogramas los logos ahora hay que poner estos eslóganes vamos a hacer una cosa vamos a coger el eslogan este lo vamos a duplicar con mayúsculas y con alt sobre esto vamos a poner tu cuenta sin comisiones es que esto tiene que estar en el cuerpo 3 aquí a ver es tu cuenta sin comisiones vale y está alineado a la derecha entonces vamos a directamente esto vamos a hacer manualmente porque solo es uno y lo vamos a colocar totalmente a ojo porque está por aquí en medio vale algo así a ver eso por un lado y luego tenemos el televisor Samsung que por cierto no lo hemos colocado vale vamos a hacer una cosa vamos a colocar la tele vamos a decirle a ver la tele está puesta no podemos meter vamos a la capa fotos me acabo de dar cuenta de que este texto no debería estar ahí debería estar ahí vamos a la capa fotos no podemos meter más de una foto en un marco que yo sepa entonces archivo colocar vamos a poner la televisión sin fondo sin fondo fijaos si yo hago un clic sale del tamaño que le da la gana si yo hago un arrastre en plan a ojo desde aquí por ejemplo hasta aquí sale sin deformarse del tamaño de la anchura que yo haya puesto en este caso es incluso más pequeña con lo cual voy a marcar el encaje automático que esto es para que al escalar yo el marco se me escale el contenido también si no tuviera esto lo que pasaría es que al escalar el marco ¿veis? funciona como una máscara así es como va en design entonces hay que decirle encaje automático y escalarla un poquito pues está más o menos así efectivamente a ver me aseguro que no tiene el marco ni contorno ni nada y ahora sí que voy a ponerle este mismo eslogan aquí arriba con alt llévate un tv samsung pues venga vamos a ponerle el cuerpo 4 ahí lo pegamos es llévate un borro aquí le doy a enter está alineado a la izquierda sí escalo aquí con la esquina esta le doy doble clic vale a veces falla no sé por qué y lo voy a pegar para que esto tape a ver no esto va más para arriba aquí hay algo que va mal es como que es como que más arriba más o menos así esto más o menos yo creo alineado con el margen sí está más o menos así vale entonces es que la tele va bastante más arriba ok vale más o menos así quizás sea más para acá y quizás la tele sea un pelín más pequeña vale comando S y vamos a poner las dos fotos estas y vamos a dejar aquí esta parte del tutorial a ver estas fotos vale es esta chica va para acá y aquí va la otra supongo la foto 5 sí bueno pues esta más o menos tal cual viene hay que ponerla más para acá con los cursores fijaos que lo que he hecho es clicar dentro y con los cursores estoy rectificando para que quede más o menos parecido esta le voy a decir botón derecho encaje llenar marco proporcionalmente voy a pulsar dentro le voy a dar un poquito para la derecha con shift para que se mueva más rápido y ya está vale pues en principio ya está vamos a dejar aquí esta parte del tutorial y hacemos un tercer vídeo para terminarlo que ya en realidad ya queda muy poquito bueno pues venga hasta el próximo